Maldita suerte El sueño de mi vida Como fallaste Rigona De la perdida Fue mi destino No la puedo remediar Yo nunca tome Tres monedas Para el negocio Y mi familia Era más pobre que yo No cabe duda La pobreza Es cosa mala Y esa bandita No la morra ni me dio Tres monedas De mala suerte Voy a vencer Aunque me preste a la muerte Esa amargura Esa orgullo El que me brota Fue mi destino No puedo remediar El que me brota El de raya Lo le llamo Al roco roco Al polvo polvo Y a lo negro desgraciado Mi sangre y el alma Que me envíen para abajo Fue mi destino No lo puedo remediar No lo puedo remediar Y a mantenerme De sal De mala suerte Voy a vencerse Aunque me preste a la muerte Esa amargura, ese orgullo que me brota O en mi destino no lo puedo remediar